Bueno, para todos, mi nombre es Carolina Bárbaro Meire. Así que, si alguien quiere hacerlo, es bienvenido. Tengo que pasar el nombre entonces en el video, ¿verdad? Con nombre solamente. Y después, nos demás acompañamos en la cámara. ¿Alguien que quiera hablar? No, le pronto, gracias. Uy, ahí nos llaman. Vamos.